Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Sol González y hoy os voy a hablar de la interfaz de PlayStation 5, una interfaz que Sony nos ha mostrado hoy en un vídeo completísimo que vais a poder ver a continuación y vamos a explicaros un poco todos los detalles que nos ha mostrado Sony hoy de esta interfaz de PS5 que tiene algunas cosas bastante interesantes y que yo creo que a los aficionados a los videojuegos os va a gustar bastante. Sony ha tenido unas cuantas buenas ideas, yo creo a nivel personal que las ejecuta bastante bien y todavía nos quedan algunas cosas por saber, pero desde luego lo que he visto hasta ahora de esta interfaz de PlayStation 5 a mí me ha gustado. No me entretengo más y os hablo ya mismito de la interfaz de PlayStation 5. Comenzamos. Voy a empezar mostrándoos el menú principal de PlayStation 5 que sigue separando los programas en iconos cuadrados como ocurría ya o como ocurre mejor dicho en PlayStation 4. Como estáis viendo en el vídeo, estos iconos ocupan menos espacio en pantalla y está todo como mucho más limpio, mucho más ordenado. A mí me gusta el aspecto que tiene este menú principal bastante y si pulsamos hacia abajo podemos acceder a diferente contenido como actividades, DLCs, vídeos y un montón de contenido relacionado con los juegos que tengamos arriba. Como veis, los juegos se colocan en un panel horizontal y hacia abajo en vertical vamos viendo actividades y diferente contenido de estos juegos. Las aplicaciones multimedia también tendrán su propio espacio en este menú principal y también nos encontramos una nueva pestaña, una nueva cajita que se llama Explorar y en la que podremos encontrar tanto historias oficiales de PlayStation como contenido relacionado con los juegos que sigamos. Imaginaos que esto es una red social como Twitter o Instagram y podemos elegir juegos en Explorar y seguir todo su contenido que será tanto oficial como de la comunidad en forma de capturas, gameplays, guías, etc. Esta función Explorar estará en beta primero en Estados Unidos y poco a poco irá llegando a los diferentes territorios en los que se lanzará PlayStation 5. De este menú principal también destaca la nueva PlayStation Store que estará directamente integrada en el menú principal, es decir, no será una aplicación aparte sino que seleccionaremos directamente la cajita de PlayStation Store y desde ahí podremos comprar nuestros juegos o acceder a nuestros juegos en una interfaz que estará completamente personalizada según nuestros gustos. Ahora que ya os he enseñado el menú principal voy a mostraros cómo se ve la interfaz de PlayStation 5 cuando accedemos a ella desde un juego o cuando iniciamos la consola desde el modo reposo que ya sabéis que no la apaga completamente y que se iniciará directamente desde donde hayamos entrado al modo reposo. En este caso entramos en modo reposo desde una partida de Sackboy, una aventura a lo grande y al despertar la consola por así decirlo continuamos en ese mismo punto de la aventura de Sackboy, una aventura a lo grande. A diferencia de lo que ocurría en PlayStation 4 que cuando pulsamos el botón PlayStation accedíamos a la interfaz y salíamos completamente del juego, en esta ocasión podéis ver cómo la interfaz está completamente integrada dentro del propio juego como si fuera un overlay por lo que vemos la imagen del juego en pantalla. Además en ella podemos ver diferentes tarjetas cada una con diferente contenido por ejemplo podemos ver noticias oficiales sobre el juego como actualizaciones, nuevos parches, campeonatos, también podemos ver el contenido que hemos guardado recientemente del juego como videoclips o capturas de pantalla y lo siguiente que podemos ver y que estáis viendo en pantalla es algo muy interesante, es una de las novedades que son las tarjetas de actividades. Estas tarjetas de actividades nos enseñan retos y otro tipo de desafíos que cumplir en un juego, por ejemplo al abrir una de esas tarjetas podemos encontrar varios de los objetivos necesarios para completar un determinado objetivo, un trofeo, etcétera y también nos enseña una estimación del tiempo que llevará a un jugador completar esta tarea. Este tiempo estimado está completamente personalizado y depende de los cálculos que haya hecho la propia Sony de lo que tardamos en completar ciertas tareas o ciertas actividades. Además alguna de estas tareas o actividades nos permiten cargar la zona del juego de forma instantánea en la que tenemos que superarla. Por ejemplo si en un juego nos dejamos atrás un objeto que nos sirve para encontrar un nuevo traje para Sackboy nos aparecerá la actividad correspondiente e iremos directamente a esa parte del juego para poder conseguir el objeto. Además algunas de estas actividades son compatibles con un nuevo sistema llamado GameHelp, un servicio que será exclusivo para suscriptores de PlayStation Plus y que es un sistema de ayudas que ofrece pistas para completar el reto en forma de imágenes o vídeos sin spoilers. Estos contenidos se podrán superponer en la pantalla de juego para poder ir viendo el vídeo y a la vez guiándonos o jugando a la partida para conseguir este reto o desafío. A nivel social también encontramos novedades en PlayStation 5 ya que por ejemplo tendremos más facilidad para chatear o hablar con amigos. Recordad que hay un micrófono integrado en el DualSense en el mando de PlayStation 5 y también los grupos que creemos con amigos serán completamente permanentes. Serán comunidades en las que podremos dejar mensajes, en las que podremos dejar capturas y en las que podremos interactuar de forma completa con nuestros amigos, algo que a mí personalmente me ha recordado un poquito a los servidores de Discord. Además dentro de estas comunidades o grupos otros amigos podrán compartir su contenido ya sea en forma de vídeos, en forma de imágenes o incluso retransmitir su partida en directo para que otros jugadores de ese grupo, de esa comunidad, podamos verlo en directo. Incluso además podemos coger y estar jugando perfectamente nuestra partida, este Sackboy 4 juego y superponer una pantalla pequeña en cualquier esquina con la retransmisión de nuestro amigo para ver cómo va avanzando en la partida mientras hablamos con él de forma distendida. Dentro de las funciones sociales de la interfaz de PlayStation 5 también tendremos una tarjeta para unirnos al vuelo a una partida en la que esté jugando un amigo al juego que sea y algo que seguro que os gustará a todos es el nuevo sistema para compartir fotos o diferentes capturas. En el tema de las fotos por ejemplo pulsaremos el botón DualSense y la PlayStation 5 capturará directamente una foto que estará mucho más optimizada que en PlayStation 4 ya que PS5 captura fotos constantemente y esto nos permite tener una calidad mejor y evitar esas fotos un tanto borrosas que a veces salían en PlayStation 4. Además tanto todas las fotos como los vídeos de PlayStation 5 se capturarán a resolución 4K. A la hora de compartir contenido como fotos o vídeos tendremos una herramienta de edición rápida para editarlo como queramos y lo podremos compartir tanto en diferentes redes sociales compatibles con PlayStation 5 como Twitter por ejemplo como con los diferentes grupos a los que pertenezcamos. Una herramienta bastante útil será una función de editado de voz para escribir con nuestra voz nunca mejor dicho lo queremos poner en un tuit y otra función interesante será una que hará que por ejemplo si nosotros estamos en una partida avanzada de The Last of Us 2 y compartimos una captura de The Last of Us 2 en un grupo de PlayStation 5 aparezca una alerta de spoiler a los miembros de ese grupo que todavía no hayan llegado a esa parte del juego. Esta será una función que podrán habilitar ciertos desarrolladores en ciertos juegos y que creo que es muy interesante. Amigos de Vandal estos son los puntos más interesantes que yo creo que tiene esta nueva interfaz de PlayStation 5. Nos quedan cosas por saber, nos quedan conocer funciones del botón Create, nos quedan conocer también funciones de las aplicaciones multimedia de la interfaz, pero este primer vistazo yo creo que es bastante interesante. Hay cosas que me han gustado muchísimo de esta interfaz de PlayStation 5. Creo que Sony acierta de pleno y bueno contadme en los comentarios que os ha parecido y si os ha gustado este vídeo ya sabéis suscribíos, activad la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo contenido, dale a like y a jugar sin parar amigos. Un saludo a todos, chao chao.